¡Santano! 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 ¡Ayúdame a la cerveza y a la cerveza a la madre! ¡Vieron la máscima! ¡Eso ya lo conocen en el barcel! ¡Eso! 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 ¡Otra vez más! ¡Girando, la regla! ¡Girando la rueda! ¡Girando la rueda! ¡Y esta rena, esta, llame, 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 llame ¡Echa todo loco, 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 loco! ¡No ya, llame, 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 llame ¡Mirro, ves! ¡Aquí están a la gira, abajo, acá, güey! ¡Hino bueno, en la de las tiendas! ¡Solo! 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 ¡Solo!